Hola amigos, soy Adelina Cobo. Para complacer a varios que me han llamado desde el Valle del Cauca, hoy vamos a conocer algo sobre la historia de la caña de azúcar, tan común en nuestra mesa, que creemos que siempre ha existido. Pero no es así. Se cree que la caña de azúcar es originaria de Nueva Guinea. Desde allí llegó a la China y al cercano oriente. La primera referencia escrita viene de Alejandro Magno, que la conoció en India. Decían que era una caña que da miel sin abejas. Los griegos y los romanos la llamaban sal de la India. La usaban poco porque era demasiado caro. Los árabes llevaron la caña de azúcar a Andalucía y los españoles la trajeron a América. Así hasta que llegó al Valle del Cauca. El primer trapiche surgió en 1560. Comenzaron a explotarse las primeras plantaciones por el sistema de encomienda. Los indios trabajaban para los intrusos españoles a cambio de una protección y de una evangelización, que ni necesitaban ni nunca recibieron. La corona pagaba a sus conquistadores disponiendo de los nativos y los entregaban en las encomiendas. Alrededor de los trapiche se organizó un pequeño poblado indígena, antecedente de las grandes fincas azucareras. Así se fue sembrando y procesando la caña. Se producían los panes de azúcar, el aguardiente y el ron, que tenían gran demanda entre los africanos esclavizados que trabajaban en las minas. Se hicieron las primeras exportaciones hacia Panamá a finales del siglo XVI. Con el producto de las minas de oro de Chocó, a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, los hacendados pudieron comprar cada vez más y más tierras y más esclavos para ponerlos a trabajar. Y de esta manera se desarrolló la economía azucarera en la región. Y así se enriquecieron los señores. De esta manera fue como nació la hacienda azucarera colonial, que constaba de la casa del hacendado, la capilla, el depósito, la cocina, las viviendas del mayordomo y de los empleados libres y obviamente el trapiche. Los esclavizados dormían en precarias cabañas que no tenían ni siquiera paredes, un poco alejadas de la casona porque temían a una posible rebelión, pues eran muchos los africanos y eran muy maltratados. La estructura de la hacienda se mantuvo hasta avanzado el siglo XVIII, cuando las casonas se hicieron más sencillas porque los dueños se fueron a vivir a las ciudades. Pero regresaron porque estaban perdiendo el control sobre las haciendas. Fue cuando construyeron las hermosas casas de influencia andaluza que conocemos hoy. El segundo piso era estratégico para controlar toda la hacienda, pero además separaba la actividad familiar del trabajo agrícola. Mejoraba el clima por la brisa que corría. Los primeros trapiches coloniales constaban de un molino de tracción y unas pailas encima de una hornilla para cocinar el jugo de la caña. También de unas hormas donde se vertía la meladura para hacer los panes de azúcar o panela. Eran supervisados por un experto melero. Esto era lo que se vendía en el mercado. Era un trabajo de alto riesgo, realizado todo por esclavizados. Muchos perdieron sus dedos o la mano entera en los molinos. O recibieron horribles quemaduras con la meladura hirviendo. La producción de aguardiente y ron era muy rentable porque el trabajo en las minas era tan duro que había que emborrachar primero a los nativos y después a los africanos para lograr que se metieran en las minas del Cauca y de Chocó a trabajar. Las ganancias aumentaron con el molino hidráulico porque aumentó la producción. Cuando llegaron los españoles había medio millón de nativos en el Valle del Cauca y fueron casi extinguidos por el trabajo tan duro. También se negaban a trabajar para los españoles porque no querían ser esclavizados y por las enfermedades que estos trajeron. Tuvieron que pasar más de tres siglos para volver a tener la misma población que cuando llegaron los intrusos españoles al Valle del Cauca. En la medida en que se extinguían los nativos, hacia 1600 comenzó la importación de africanos por Cartagena y con ellos regresó el bienestar y la riqueza para los patronos basada en una despiadada y brutal explotación de los esclavizados en las haciendas azucareras y en la minería. Los señores vivían en pánico por temor a una rebelión de los africanos y vaya que ocurrieron varias, especialmente en el siglo XVIII a partir de 1761 cuando una cuadrilla de esclavizados mató al dueño de una mina y a su hijo, lo que sembró la zozobra. Los esclavizados fueron clave en la célebre rebelión de los comuneros de 1781. Esto logró que se hicieran más fuertes. La evangelización fue un eficaz instrumento de los señores porque hacía más dóciles a los africanos. Bueno amigos, si bien comenzamos hablando de la historia de la caña, me he referido a los nativos y a los africanos porque esta industria pudo desarrollarse gracias al duro trabajo de aquellos infelices. Si te gustó, haz clic en la manito y en la campanita para avisarte cada vez que subimos un nuevo video. Suscríbete al canal y haz un comentario. ¡Ah! Y compártelo con tus amigos. Y nos vemos en el próximo video con una nueva historia de Colombia. Hasta entonces.